PTM, 10 años acompañando el comercio exterior. A partir del año 2000, Mendoza, posicionada como una de las plazas estratégicas más importantes en el corredor bioceánico, comienza a demandar el emplazamiento de un nuevo centro logístico para dinamizar las operaciones de comercio exterior en las cercanías del paso fronterizo. Fue entonces que en Grupo Divialli comenzamos a trabajar en la instalación del ansiado proyecto. Puerto Terrestre Mendoza, zona primaria aduanera. En 2010, las oficinas son inauguradas en Calle 9 de Julio y Rodríguez Peña de Maipú. Con el transcurso de los años, incorporamos nuevas estaciones verificadoras, tecnología y sistemas de gestión atendiendo la creciente demanda del mercado de importaciones y exportaciones. Calle 9 de Julio y Rodríguez Peña de Maipú Calle 9 de Julio y Rodríguez Peña de Maipú. Calle 9 de Julio y Rodríguez Peña de Maipú. Calle 9 de Julio y Rodríguez Peña de Maipú. Calle 9 de Julio y Rodríguez Peña de Maipú. Hoy en día somos considerados como uno de los puntos estratégicos en el oeste argentino para el comercio internacional hacia los mercados del Pacífico. Compromiso, integración y eficiencia nos definen. PTM. 10 años acompañando el comercio exterior.